¡Hola amigos y amigas de YouTube! Bienvenidos a mi canal Diario de Olga. Os quiero enseñar cómo hacer este regalo para Día de San Valentín. Se hace con los tubos de cartón reciclados y dentro de cada tubo de cartón hay una sorpresa dulce para tu pareja. Tú puedes poner cualquier cosita que te guste o guste a tu pareja. Yo, por ejemplo, he colocado los caramelos, pero puedes poner o bombones o algún pequeño regalo para tu querido o tu querida. Así más o menos como va a encontrar. Todos los materiales que voy a usar en este vídeo voy a dejar abajo en descripción. Y si todavía no estás suscrito a mi canal te invito a suscribirte. Y no te olvides de apretar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos que estoy publicando. Y no os enredo mucho más. Vamos a ver cómo se hace este precioso regalo para Día de San Valentín. Para empezar necesitaremos el cartón que haga 39 centímetros del ancho y 34 centímetros del alto. Y vamos a dibujar un corazón. Ahora necesitaremos tubos de cartón de papel higiénico. Y lo vamos a empezar a pegar con la silicona caliente al cartón que hemos preparado y también entre ellos. Una vez pegados todos los tubos de cartón vamos a recortar el cartón que sobra. Así como nos ha quedado el corazón. Y ahora lo que vamos a hacer es pintarlo de color rojo. Yo voy a pintar con pintura de spray. Vosotros si no lo tenéis no pasa nada. Se puede pintar de pintura acrílica o pintura acuarela normal de color rojo. Lo único que va a tardar es un poquito más. Y así como nos ha quedado el corazón. Y ahora seguimos decorándolo. Ahora vamos a necesitar papel de seda o papel de cebolla de color rojo. También si no lo tenéis podéis usar las servilletas de color rojo. Y ahora lo que voy a hacer. Voy a marcar con el plato los círculos y voy a recortar. Y luego lo que vamos a recortar pondremos uno en cada tubo de cartón. El siguiente paso que haremos. Vamos a coger un papelito. Y dentro pondremos algunos caramelos o dulces para sorprender a nuestra pareja. Lo vamos a envolver de esta manera. Y luego lo ataremos con un trozo de cuerda o con un hilo. La primera bolsita sorpresa ya está preparada. Y la vamos a colocar dentro del tubo de cartón. Y ahora haremos lo mismo con todos los tubos que nos quedan. Así como nos ha quedado el corazón. Y como último toque voy a pegar este lazo decorativo abajo para tapar las juntas. Así como nos ha quedado. Y para colgarlo tenemos que hacer por la parte de atrás en el cartón un agujero. Y cuando ya hemos hecho el agujero lo podemos colgar en la pared. Y ya está preparado el regalo para San Valentín. Así como nos ha quedado. Como habéis visto se hace súper sencillo y con los materiales bien económicos. Si os ha gustado la idea déjame tu like y comparte este vídeo con tus amigos. Como siempre espero mucho a vuestros comentarios. A ver que os ha parecido la idea. Muchos besos y abrazos a todos. Y nos veremos en mis próximos vídeos. Adiós.